Yo soy el profesor Sergio Amílcar Vidalón Quintero, vengo de la institución educativa 38451, mixto unidocente del Centro Cobrao de Unión Luisiana, del Distrito de Santa Rosa y la Provincia de la Morra. Profesor, en esta feria de negocios, ¿qué están exponiendo? Bien, nosotros participamos ya el segundo año consecutivo en esta feria de con negocios, entonces traemos derivados de coco, o sea ya que nosotros en la institución educativa o el centro poblado somos el primer productor de coco y como hay bastantes frutos de coco, los cocoteros, le estamos dando un valor agregado ya haciendo los derivados de coco. En esta oportunidad tenemos el licor de coco, la leche de coco, el yogur de coco, la mermelada de coco, dulce de coco, el manjar blanco de coco, néctar de coco y los chocolatitos de coco, toda esa base de coco. ¿De qué manera Peer Days viene trabajando con ustedes? ¿Se apoya en capacitaciones, talleres o insumos o tal vez maquinarias? Sí, efectivamente el Peer Days nos está apoyando tanto en talleres y también con materiales, pero con insumos no, los insumos vienen de la misma institución educativa. ¿Y cómo viene desarrollando este trabajo a nivel con los alumnos? ¿Cómo se organizan? ¿Cómo desarrollan esto? Como usted ve en la fotografía que tenemos, acá trabajamos alumnos de primer grado a cuarto grado, en lo que es la cosecha, la limpieza y los cocos. Ya en la extracción de la pulpa, del agua, ya trabajan ya los padres de familia. Es nada más el docente, alumnos y padres de familia. Profesor, ¿es rentable hacer este tipo de negocios? Efectivamente es rentable. ¿Cómo les está yendo a ustedes? Bueno, a nosotros nos está yendo bien, no nos podemos quejar. Como les digo, este es el segundo año que estamos trabajándolo, pero el problema es que yo en Santa Rosa he presentado para hacer un proyecto de inversión pública al municipio, y el municipio es el que nos pone trabas para poder ya hacer una pequeña empresa a nivel de la institución. ¿Qué le parece la participación de De Vida a través de Peer Dice para fomentar el tema del emprendimiento escolar? Bueno, yo creo que es importante que el niño crezca con esa idea de hacer pequeña empresa, porque a veces nosotros en el BRAE, como usted ve, la mayoría se dedica al cultivo y listo de coca. Y entonces por intermedio de De Vida a Peer Dice, hace que nosotros los profesores tengamos ya otra idea de lo que es econegocio. Y eso de lo que es econegocio parece que va a repercutir en nuestros alumnos. Muchas gracias, profesor. A usted.